Museo Fuerte El Mirado ¿Y vinieron en el mismo tour? ¿Con Enjoy o con otro? Laura no, dice que para allá Monumento al maestro Ah si, es que están los escalones Empacadora de alfalfa Ah, alguien preguntó que era aquella cosa que estaba allá Usted preguntó, ¿no? Es una empacadora de alfalfa Era igualita como la que estaba allá ¿En dónde? Ahí donde comimos en San Miguel Estaba una pero pintada completamente de blanca Y no sabíamos que era Y es una empacadora de alfalfa Y es una empacadora de alfalfa Y es una empacadora de alfalfa No me hagas con mucho Y es un tipo de salsa Ya no me hagas con el alfalfa Y es un tipo de salsa ¿Quién es un tipo de salsa ¡Gracias! ¿También sabes estas? Pero son diferentes, no son iguales ¿Que los que hay allá? No Esos son de otro tipo Como más flaquitos y tienen más acordeones Más acordeones Más acordeones Más así pues Ah dijo que cobran veintena Veintena Me quise el miento ¿Que apagó? Museo El Fuerte Mirador Museo El Fuerte Mirador General Rodolfo Fierro Lugarteniente de Pancho Villa Fue el militar mexicano que participó en la revolución mexicana Mira que cura el espinito de navidad Yo quería hacer uno así un poco diferente como este Esta me gustó Es una un fruto de ese cactus como una pitaya de una pitaya esta iba a ser uno de de hojas de maíz pero dije para mi casa pero dije ah si lo voy a hacer lo voy a hacer bien si no mejor no lo hago mira esta que le notas de raro que esta gorda esta chaparrita otra cosa yo digo que esta desproporcionada de aquí como que le faltó más alto pero mira las manos ya las tiene así como al revés no tiene la mano es esta mano la derecha es la izquierda mira ah esta vaca y aquí le cambiaron las manos la bugambilia que bonita se ve esta bicicleta fue utilizada por nuestro primer jardinero en el museo 1815 1815 1815 el fuerte pueblo mágico municipio del fuerte Sinaloa etnias que pronuncia esta que será una casa ah mira esas son las que ajá las que dices el fruto de las pitayas la pusieron como si no estaba sabes como como esferas mi mamá era de los mochis si me acuerdo que platicaba esos floresos ajome los capomos el fuerte tehuacos tehuacos santamaría si virijo el traje típico que dejo los navajos los saben si porque es el que usan en sonora estos son los que bailan el venado ajá el venado pero alguien dijo que se parecía mucho al venado pero que tenía otro alguien no me acuerdo quién mira el nido es de calandria es de calandria que curiosa la raíz de la pitaya la bonita verdad parece una lengua de un algo es de calandria mancuernas para madera para bestias del labrado escorpión escorpión venenoso monificado no 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 cuadro del bosque secreto con piedras grabadas del cerro de la masca Primeros pobladores Piedra semidora con figura de una cara Plato de barro tamaño grande de tres departamentos de forma de P Esta que bonita esta, mira Leti Esta que bonita esta Si te digo que aqui adentro se le pone el carbón Y se mantiene caliente la comida Que bonito esta este Si esta bien bonito Acá esta otro chiquito Pero el mas bonito es este Osea bien original Olla de barro No pues las ollas no tienen Pero este si me gusto mucho Pero es de otros estados verdad Porque dice piedra tolteca Es como de diferentes regiones del pais Esto si es de aqui porque dice de los copomos Que estos si son de aqui porque dice de los copomos Esta mascarada con pie donada por el profesor Miguel Ah no pero Los monitos esta que bonita la carita este Que si es de aquí no 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 es de aquí ¡Gracias!